En un operativo de rutina, algo raro sucede. Mientras los efectivos ingresan a esta combi, la actitud de los pasajeros es de tranquilidad. Bueno, de casi todos. ¿Qué te ha llevado, amigo? ¿Qué contienen esos poquetes que están en la mochila? Es marihuana. ¿Marihuana? ¿Es propia tuya? Sí. Kilómetro 518 de la vía Andahuayla-Sayacucho, aquí la helada bajo cero, es el único acompañante de los choferes de carreteras. ¿Acaso este flaco abatido no tiene frío? La respuesta es facilita, los nervios le dan calor. La persona identificada, tu nombre lo compito, por favor. Y los nervios también le producen la tembladera. Miren cómo no puede controlar los movimientos de sus manos, sus dedos, sumado a sus ojos desorbitados. Solito se delató. Cuando se sospecha de una persona que está llevando droga, se le hacen algunas preguntas básicas y generalmente no concuerdan sus respuestas. A dónde se dirigen, qué llevan, a qué se dedican, en fin, y denotan ya un nerviosismo. Tres especies de bolsas de marihuana con bastante cinta adhesiva para evitar el olor, pero el olfato de los ahuesos de carreteras pudo más. El conteo de los billetes sobre la mesa parece que le produce algún ritmo imaginario. Es el ritmo del nerviosismo. Observe cómo no deja de mover la rodilla. A más dólares, más tembladera. Verde tras verde, en total, 118 mil dólares que fueron hallados en esta camioneta cuando recorría la carretera Andahuayla-Sabancay. Estos dos sujetos dudaron unos segundos en responder las preguntas de los efectivos, tiempo suficiente para darse cuenta que escondían algo. Es por eso que se revisa el vehículo, las camionetas, los asientos, la tolva, las puertas, y se encuentran adherencias de haber trasladado droga. Esto es lo que hallaron, fajos y fajos de dólares envueltos, prensados, escondidos, billetes que ya no verán la luz de los lujos. Otros narquitos prefieren esconder los dólares en lugares complicados, como el tanque de combustible. ¿Proveniente de qué es el dinero? Es un préstamo. ¿Préstamo? ¿Lo llevas en el tanque de combustible? Sí. ¿Por qué motivo? Por robo, por esa cosa. ¿Y no usas bancos? No. Estos dos sujetos cantaron todo, con las caras tristes y con los 102 mil dólares de fondo, se van derechito a la cárcel. No es una foto postal, es la imagen de una detención en la vía Huancanepuno, y es que el ingenio de los narcos no se detiene. Cualquier vehículo y cualquier persona le sirve como mula para transportar la droga. 14 kilos de la blanca más pura, medalla de oro para los efectivos de carreteras. Sí, las organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de drogas, utilizan diferentes formas, diferentes tipos de personas, como en este caso una mujer, muchas veces hasta menores de edad, ancianos, ¿no? O personas que van en grupo, como una familia, como turistas. Esta muchacha da una explicación poco creíble, en pocas palabras, pierde su tiempo. Ya tenemos nosotros conocimiento que de la Sierra de la Libertad, vale decir, de Huamachuco, hacia Trujillo se traslada marihuana. No conoce a nadie, no es su cargamento, no sabía qué contenía, puro floro, pero lo que no es floro son los 25 kilos de marihuana hallados en su maleta. Entonces a las personas, a los ciudadanos que se trasladan por las carreteras y a veces tienen sospechas o alguna información, deben saber de que pueden llamar a la central de emergencias, a la línea gratuita de la policía de carreteras, que es el 110. Que los delincuentes tengan muy en claro que en las carreteras la policía no los va a dejar ni respirar.